Música Saludos y hoy voy a estar hablando un poquito sobre los browsers y navegadores de internet Entre los navegadores de internet gratuitos están Internet Explorer 8, que solamente viene para PC Google Chrome, Opera, Safari y Firefox El que me voy a estar concentrando hoy va a ser en Firefox Simplemente porque me gusta mucho y tiene unas características bastante buenas Entre los features que más me gustan están los add-ons Los add-ons son pequeños programitas que puedes añadirle al browser para mejorar esa experiencia de navegación de internet Uno de los add-ons que más me gusta es de SpeedDial A medida que abro un nuevo tab, me salen todas las páginas que más utilizo Aquí en este, lo que le llaman el SpeedDial, como si fuera en un teléfono Otro add-on interesante y nítido es Googlepedia A medida que hago una búsqueda en Google Él va a hacer la misma búsqueda en Wikipedia Y me lo va a poner aquí al ladito de los resultados de Google Otro de los features nítidos que tiene Firefox es el Smart Location Bar Esto te deja hacer una búsqueda en tu historial de links o de páginas visitadas Sin tener que acordarte de la dirección Así que por ejemplo, si busco video Él me va a traer un listado de los lugares en los que yo haya visto O en los que tenga el contenido de la palabra de video en el address Otro de los features nítidos que tiene Firefox Es que si por alguna razón tienes que cerrar el browser O se crashea, o se apaga indebidamente Pues este guardará un restore de la sesión Por ejemplo, si tengo que cerrar el browser Él me va a preguntar si quiero guardar la sesión como estaba Y así cuando lo vuelva a aprender Va a guardar los settings de donde estaban mis tabs Y cuáles eran los tabs que tenía abiertos Hay muchos, muchos más features que tiene Firefox Así que pueden buscarlo, bajarlo en download.com o en firefox.com Cualquier duda, pregunta, pueden visitar mi página littleirpad.com En el link de contactame O escribirme a littleirpad.com Hasta luego